Música Gerardo del Soto en autos, Pablo Rodríguez en moto, Sergio Lafuente en cuatris 4x2 y Daniel Mazzucco en cuatriciclos 4x4 ganaron en la tercera fecha del campeonato argentino de rally cross country, disputada con epicentro en la cumbre Córdoba y recorriendo gran parte del valle de Punilla. Allí se inició la historia de la categoría en 2009 y se vivió el regreso de la especialidad cuatro años más tarde con una notable evolución en cantidad y calidad de los vehículos. Fueron en total 519 kilómetros cronometrados divididos en dos etapas y en motos, como mencionábamos, ganó Pablo Rodríguez con la Honda 450 y reforzó sus chances de retener el título al aprovechar la ausencia de su compañero del equipo oficial de la marca Javier Pizolito que no pudo correr por razones físicas ya que sufrió una lesión entrenándose en los médanos días anteriores a esta competencia. Rodríguez fue directo a su tercera victoria personal superando en la carrera a Mauricio Paco Gómez con su Yamaha y a Pablo Pascual que compitió en este caso con una KTM. Cacha con la victoria saltó a la punta del torneo con 5 unidades a su favor sobre Pizolito. A propósito de Paco Gómez, que fue segundo, confirmó el fin de semana en la provincia de Córdoba que no tomará parte del Rally Dakar de 2014. En cuatriciclos, 4 por 2, Sergio Lafuente consiguió el primer triunfo de 2013. El uruguayo volvió tras el duro revés que protagonizó en el desafío Ruta 40 del Dakar Series consiguiendo una victoria indiscutida con su Yamaha Raptor. Sumando experiencia, el joven Jeremías González Ferioli escoltó al charrúa en el clasificador mientras que Dino Di Palma, hijo de Patricio, logró su primer podio y mejor resultado al ser tercero aunque penando con varios inconvenientes. En 4 y 4 por 4 ganó Daniel Mazzucco, detrás quedó Marcos Prina y Cristian Gutiérrez todos con Canan 800. Y en autos, Gerardo del Soto pudo llevar al prototipo Ford Ranger nuevamente a lo más alto luego del triunfo que supo lograr en la última carrera de 2012 en Luján. Con una impecable tarea no tuvo rivales que le pudieran discutir la victoria. En segundo lugar quedó Alejandro Giacopini con su Toyota Hilux T2 que con las unidades cosechadas en la cumbre llegó a la punta del campeonato en la categoría. El último escalón del podio fue para Martín Mainé y Carolina Carcazón quienes ganaron además la clase T1 Diesel con una Toyota Hilux. Ese es el Mercedes, el prototipo de Colcar que correrá en el Dakar el pato Juan Manuel Silva y que aquí manejó Martín Maldonado, el otro piloto del equipo. Luego de dos etapas exigentes, en este tercer capítulo del campeonato ganó Gerardo del Soto que cortó la mar la racha y volvió a lo más alto del podio. Una nueva fecha del campeonato de Top Racer y se disputó en el autódromo de Termas de Río Hondo y el San Juanino Fabián Flaqué largaba adelante, a su lado el chico Diego Azar y en la segunda fila lo hacían Antonino Esganga y Henry Martín que con su buena producción y las complicaciones del campeón Humberto Krujoski terminó saltando a la primera posición en el campeonato de la categoría. Un buen parque de máquinas y un flaqué absolutamente dominante. Había ganado las pruebas de clasificación, también la carrera clasificatoria el día sábado y se iba a quedar con esta competencia final absolutamente de punta a punta. Detrás era buena la producción de Henry Martín que fue ganando terreno y allí por ejemplo atacaba a Diego Azar a quien podía superar. Fabián Flaqué se iba a quedar con la victoria por 3 segundos, 67 centésimos de distancia sobre el otro San Juanino. Tercero sería Diego Azar. Atrás, como es moneda corriente, mucho toque, mucho golpe. Ya fuera del podio, aunque logrando un buen resultado quedaba cuarto Wilson Bornino. Quinto es Ganga. Sexto Facundo Conta, séptimo Pires, octavo Cowler y noveno finalmente el campeón Krujoski. que perdió la punta del campeonato y ahora está detrás de Henry Martín a 16 unidades, nada menos. Sobre el final, la lucha por el último escalón del podio entre Bornino y Azar y ya dibujando los metros finales, el cómodo vencedor, Fabián Flaqué que se quedó con todo lo que hubo en juego con un gran rendimiento en el autódromo de Termas de Río Hondo para lograr su primer triunfo de la temporada. Los tres grandes protagonistas de la gran carrera de Potrero de los Funes otra vez se veían las caras. Y allí estaban, largando adelante, Pechito López, Agustín Canapino como Cunha Facundo Arduzzo y después el otro de ese terceto que era Norberto Fontana. Canapino que atacaba fuerte al cordobés que había dominado las pruebas de clasificación y anteriormente también los entrenamientos. Mientras, fíjense, Silva con Juan Cruz Álvarez, Esteban Guerrieri y el resto como se venían dando. También por ahí Rafael Morgesten que intentaba ganar terreno después de una clasificación donde no le había ido tan bien. En la punta, Pechito aguantó bien el asedio inicial de Canapino mientras Morgesten terminaba haciendo un trompo y siendo llevado por delante por De Benedictis. Y como decíamos, el cordobés tras ese sofocón inicial no tuvo rivales y terminó ganando por más de dos segundos sobre el campeón de la categoría. En la lucha por el tercer puesto prevalecía Fontana más allá de esa interesante pelea con Facundo Arduzzo iba a ser el de Arrecifes el que salía mejor parado y culminaba tercero. Arduzzo sería cuarto, quinto, Mille Lut en gran trabajo sexto Guerrieri, séptimo Morgesten, octavo Álvarez noveno Venamo, décimo Silva y undécimo de Benedictis los once protagonistas de este super spring que arrancaba en una caliente mañana en termas de Río Hondo donde Fontana sobre el final casi le ganaba el segundo puesto a Canapino. López, Canapino, Fontana, Arduzzo, Mille Lut, Guerrieri Morgesten, Álvarez, Venamo, Silva compartían las cinco primeras filas en marcha estaba en la final del top race B6 en termas de Río Hondo la octava de la temporada la segunda de la etapa de invierno y Pechito López que aguantaba como en el inicio del super spring otra vez al aguerrido Agustín Canapino que atacaba fuerte lo propio un expectante Norberto Fontana y más atrás Esteban Guerrieri que había ganado terreno en la parte inicial de la competencia Fontana lo superaba a Canapino mientras Juan Bautista de Benedictis hacía un trompo y se complicaba en la horquilla Miren como ahora Canapino quería recuperar terreno se le colaba en plena succión Esteban Guerrieri también dejándolo atrás al arrecifeño y Juan Cruz Álvarez lo rozaba un poquitito al gigante de esa ciudad Arduzo con algunos plásticos rotos tendría una carrera muy difícil porque por este toque inclusive donde perjudicaba a Juan Cruz Álvarez sería recargado con 30 segundos estaba programado se sorteó nomás y en la vuelta 10 como lo indicaba el reglamento particular de la carrera ingresaba el auto de seguridad para la neutralización que en definitiva se puso en práctica Canapino intentaba salir de la succión atacarlo por afuera Pechito pero por unos centímetros se pasaba en el frenaje del horquilla se iba afuera y no solo que no podía con el Córdobes sino que también perdía dos, tres posiciones en el afán de no traicionar su estilo y de querer siempre ganar gran carrera del Pato Silva que fue de menos a más como lo hace habitualmente allí superándolo a Guerrieri a este también lo pasaba Agustín Canapino en la punta nadie inquietaba a Pechito López más allá de algún intento de Norberto Fontana que nunca estuvo cerca de poder hacer una maniobra para superarlo otra vez se pasaba Canapino en este caso en la pelea con el Pato Silva aunque al menos después podía recuperar una posición yendo a la chapa con Guerrieri y dejándolo atrás al ex piloto internacional argentino ganaba tras 22 vueltas Pechito López fenomenal presente en esta temporada para el Córdobes gran referente además en este escenario de termas de Río Hondo segundo sería Fontana tercero Silva más atrás Canapino Guerrieri Benamo el brasileño Fraga de Benedictis Agrelo y Ponce de León en horas más retornamos con más Campeones por el Rural muchísimas gracias por habernos acompañado será hasta las próximas horas si Dios quiere chau campeones chau Gracias por ver el video.